Sobre dos ruedas, una caravana ambulante dirigida por dos mujeres, una regiomontana y una francesa, apasionadas por la gastronomía mexicana, recorren el suroeste de Francia ofreciendo ricos tacos a bordo de su food truck, bautizado La Jalapeña. Estamos proponiendo una taquería ambulante en un food truck. Es una pequeña caravana de 1972 que remoledamos como una cocina ambulante y proponemos gastronomía, intentamos, gastronomía mexicana. El vehículo pintado de verde lleva el logo hecho en México, el lema en francés Authentique Mexique y el mensaje didáctico, estiro la mano, encojo el codo y este taquito me lo como con todo. Surge esto porque nos encanta cocinar, nos encanta cocinar y yo creo que más que nos encanta cocinar, nos encanta dar una alegría, como un servicio de que la gente se vaya gustosa, de que estés contento. O sea, como todo mexicano nos encanta tener la barriga llena y corazón contento. El menú de la taquería móvil que tiene como mantel un juego de lotería mexicana y está decorada con calaveras, nopales y retratos de Frida Kahlo y Zapata, entre otros motivos mexicanos, está compuesto por tacos de cochinita, mole, bistec e incluso de tacos al pastor. También se ofrece un taco vegetariano elaborado con papa, tomate y cebolla, así como cerveza mexicana, entre otras bebidas. La idea es que la gente pueda descubrir la comida de varias regiones de México y en sus órdenes pueden pedir varios tacos diferentes. Las dos emprendedoras se muestran satisfechas del proyecto, pero pretenden que el camión de comida sea una escala de un proyecto de cocina mexicana más ambicioso. Empezamos con un food truck, pero la idea después es desarrollarnos más. Es menos riesgoso empezar con un food truck que es más pequeño y no tener tantos gastos como una renta en un restaurante y personal, etc. Pero la idea es después desarrollar mucho más la jalapeña y tal vez cantina. Con información de David del Río, corresponsal en Francia, e imágenes de Miguel Martínez, Notimex.